Un saludo muy cordial para todos ustedes y los suyos en Jesús y María. Estamos muy agradecidos a todos los feligreses de Guayama, Puerto Rico, en otras partes de Puerto Rico y otros países, por darnos de su tiempo para reflexionar con ustedes la Palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Les habla el Padre José Jorge Rache Terrera, misionero redentorista, sirviendo desde la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo con la esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Gracias de nuevo por recibirnos en sus hogares. En este domingo, primer domingo de Adviento del ciclo C, empezamos hoy un nuevo ciclo en el tiempo litúrgico de la Iglesia. Estaremos reflexionando a la Palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28 y del 34 al 36. Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo, por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado por no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio de hoy que tenemos que tener cuidado de manera que no se nos endurezca el corazón con los vicios, las borracheras y las preocupaciones de la vida. Endurecer el corazón significa permitir que el corazón se pudra, haciendo que deje de ser corazón y se convierta en crueldad, en basura, en corazón de piedra. Es debilitar la voluntad, incapacitándola para todo. ¿Qué, entre otras cosas, nos puede endurecer el corazón? Las borracheras. ¿Cuántos crímenes se cometen a diario en las carreteras, en los negocios, cuando las personas se emborrachan? Se emborrachan y se creen que son invencibles, superhombres. ¿Cuántos abusos suceden en los hogares al cónyuge, a los hijos, debido a la bebida? ¿Cuántas familias se desintegran? ¿Cuántos empleos se pierden debido a la bebida? Si hay algo que endurece el corazón de la persona es el dinero. ¿Acaso no es cierto que hay hermanos carnares que se odian, no se hablan, y hasta se han matado por una herencia? ¿Cuántas veces las personas que se dejan llevar por avaricia no se preocupan por los demás porque han hecho del dinero un Dios en su vida? Lo que desean es tener más y más. Lo que desean es tener más y más. Y cuando llega el momento de la muerte, todo lo material se queda en este mundo. ¿Y la persona quizás se esmeró en tener riquezas? Y cuando muere, con frecuencia los herederos la desperdician porque no les costó ningún esfuerzo. Las drogas Con frecuencia vemos que personas que tienen la enfermedad de la adicción a las drogas roban, incluyendo objetos de sus propios hogares, de sus padres y de sus hermanos, y hasta matan para conseguir el dinero que necesitan para alimentar ese hábito. ¿Cuántos hogares se han destruido debido a las drogas? ¿Cuánto sufrimiento es causado a personas inocentes, a seres queridos, debido a las drogas? La infidelidad Matrimonios, padres y madres, que abandonan a sus hijos e hijas porque encuentran otro enamoramiento, dicen. Que mucho sufrimiento causa esta acción. Familias, familias que se desintegran, hijos e hijas que quedan traumatizados y traumatizadas. El aborto Madres que matan a sus hijos antes de nacer. Se habla constantemente del derecho de la mujer, pero no se habla del derecho de esta criatura en el vientre de su madre, su derecho a la vida. Se habla que es como un tumor que crece en el cuerpo de la mujer, pero ¿desde cuándo un tumor tiene un corazón que late independiente de la madre? ¿Desde cuándo un tumor puede tener un tipo de sangre diferente al de esa persona, como es el caso con una criatura en el vientre de su madre? ¿No es esto endurecer el corazón? ¿No se han convertido esos corazones en crueldad? En un corazón de piedra. Se cuenta de un obrero que tuvo un sueño que lo tenía muy preocupado. Esta persona soñó que le perseguían cuatro vacas. Una muy gorda, que le atacaba. Dos flacas, pero muy flacas, que se le echaban encima y no le dejaban huir. Y otra vaca ciega, que también se le tiraba encima a lo loco contra él. Su mujer no supo descifrar el sueño. Pero el hijo, que parece que era más inteligente que sus padres, le dijo, Papá, la vaca gorda es el dueño de la barra que se engorda llevándose todo lo que tú ganas. Las dos vacas flacas somos mamá y yo, que no tenemos que comer. Y la vaca ciega eres tú, que no sabes ser un buen padre y un buen marido. Los vicios, la borrachera, la ambición, la deshonestidad, la avaricia, los juegos, la lujuria, llegan a adormecer los remordimientos de la conciencia. El que se acostumbra a robar, beber, ser escandaloso, trasnochador, injusto con sus empleados, llegará el momento que de nada se avergüenza. Su conciencia echa callos. Hoy comienza la temporada de ardiento que nos prepara para la Navidad. Pero el aviento es también un tiempo que la iglesia nos presenta para crearnos conciencia que llegará el momento que seremos juzgados por Jesús. La primera parte de esta temporada nos presenta a Jesús con gran poder y majestad. La iglesia hace esto para que, a la hora de la muerte, no tengamos que arrepentirnos. La liturgia de la primera parte de esta temporada nos recuerda que estamos a tiempo para rectificar y cambiar. Todo tiene remedio en esta vida, menos la muerte en pecado grave. Jesús está dispuesto a olvidar y perdonar nuestros pecados. El secreto está en que no podemos dejarnos llevar de que tenemos tiempo y que realmente no hay prisa en nuestro cambio. Nosotros no sabemos cuándo será el momento en que tendremos que rendirle cuentas a nuestro Señor. En la vida podemos engañar a nuestros amigos y vecinos, pero nunca a nuestra conciencia y menos a Dios. Como ustedes saben, estamos celebrando el año en honor a San José hasta el 8 de diciembre de este año. Santa Teresa decía que ella nunca le pidió a San José un favor que Dios no lo hubiera concedido. Con eso en mente, hacemos esta oración a San José. Recuerda, castro esposo de la Virgen María, que nunca se supo que quien imploró tu ayuda y buscó tu intercesión, se quedó sin ayuda. Lleno de confianza en tu poder, voy hacia ti y pido tu protección. No desprecies, oh Padre adoptivo del Redentor, mi humilde súplica, pero en tu bondad, escúchame y respóndeme. Amén. Quisiera invitarles que este día, en sus hogares, tomaran unos momentos en silencio para pensar y meditar. Pidámosle a nuestra Madre del Perpetuo Socorro y a San José la gracia para cambiar lo que tenemos que cambiar. Si el Señor nos llamara ahora mismo, estaríamos listos para rendirle cuentas. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre a ustedes y los suyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión de la Palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com. Esto lo puedes hacer en tu computadora, teléfono o tableta. Y es muy sencillo. Entra en youtube.com. En el buscador de youtube.com, en Arupita, escribes Parroquia San Antonio de Padua, Guayama, Puerto Rico. Cada palabra aparte, pueden ser en mayúscula o minúscula. Es importante toda la información, pues hay muchas parroquias con el mismo nombre en el mundo entero. Ahí podrás ver la biblioteca de todos los videos que hemos publicado. Puedes escoger cualquiera de ellos, presionando el video. Cuando veas la palabra para suscribirte en rojo, presiona esa palabra. Entonces saldrá una campanita. Si activas la campanita y señalas todas, recibirás todas las futuras notificaciones con el aviso de todos los nuevos videos que publicamos. Recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios. También te invitamos a contestar las preguntas que te presentamos para tu meditación y como una ayuda para sacarle más provecho a esta reflexión. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales, especialmente con las personas que, por la razón que sea, están limitadas a sus hogares, ya sea por enfermedad o edad, como una ayuda en tu vida espiritual y la de ellos. Es nuestra manera de poner nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Quisiera tomar esta oportunidad para pedirles una vez más, en su caridad, que recuerden el país de Líbano que está pasando por tiempos muy difíciles a nivel político, económico y el COVID. El Líbano es muy cercano a mi corazón, ya que tengo familiares allá a quienes he conocido personalmente. Así que gracias por su gentileza y su bondad. También les pido en su caridad que recuerden el país de Afganistán. Estuve leyendo hace poco un pequeño artículo en el periódico que según el artículo están vendiendo los bebés porque la pobreza es tan extrema que los padres no saben qué hacer. Yo me pregunto qué van a hacer con esos bebés. Igualmente están entregando niñas, 10, 12 años en matrimonio, a hombres ricos, ¿qué será de esas niñas? En todas sus apariciones, la Virgen María siempre ha dicho que recemos el Santo Rosario como un arma poderosa, especialmente a la situación que vivimos en este mundo, en estos momentos. La pandemia, conflicto entre naciones. De hecho, hay anécdotas de personas que sobrevivieron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial que dan testimonio que se mantuvieron sanos debido al rezo diario del Santo Rosario en su cautiverio. De lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde, un grupo de personas se reúnen precisamente para rezar el Santo Rosario antes de la misa. De lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde, a rezar el Rosario, ahí tú puedes agregar tus propias intenciones. Además de eso, un grupito de personas de nuestra parroquia van todos los viernes a las 7 de la noche a diferentes hogares, también a rezar el Rosario y devoción a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Si estás interesado en facilitar tu hogar para esta devoción, te puedes comunicar con el Sr. Sergio Gómez Velázquez al teléfono 787-548-8363. Quiero recordarles que en esta parroquia tenemos un ministerio llamado SEED, S-E-E-D, Senderos de Esperanza y Encuentro con Dios. Es para personas que no están casadas por la iglesia, personas que están conviviendo o casadas por lo civil. Es un grupo de apoyo para ellas. Está abierta a personas de esta parroquia y de otros pueblos. Se reúnen los cuartos lunes de mes a las 7 y media en el Auditorio Parroquial aquí en Guayama. Si eres de esas personas, de esas parejas, te invito a animarte a pertenecer a este grupo. Y por último deseo a todas las personas en el mes de noviembre que han cumplido o cumplirán año, que Dios les bendiga siempre a todos ustedes. Que tengan una buena y santa semana. De nuevo, el Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre y María les proteja a ustedes y los suyos, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.